¡Gracias! En el R A ver Comparto mi pantallita Para Profe, ¿me escucha? Sí, sí, escucho, escucho Ya, profe, yo tuve problemas Para guardar el R No me salía el save Bueno, estaba bloqueado No lo pude guardar Ya ¿Cómo bloqueado? Que no me dejaba aplastar En el save Y le hacía lo que le hacía No me dejaba No le pude guardar el programa que hicimos ayer Bueno, pues podemos Hoy día podemos repetir las instrucciones Para Las personas que No avanzaron a hacerlo No lograron guardarlo Pues ya les quedaría Entonces, a ver, hagamos esto En la hora divertida ¿No es cierto? Eh, tema Regresiones lineales y polinómicas Usando R Ya Uy, pero Madres, antes que no puedo escribir Regresiones lineales Y polinómicas Polifónicas Polinómicas Usando R Enter Hay que enter Ahora, enter Voy a dar cambios Ya Bien, a ver Todos tienen ya instalados Del R El R y el RStudio Ya les funciona ¿Tú y todos? Yo creo que sí Yo pensaría que sí, ¿no? A ver, déjame ver Dónde les comparto la pantalla Este es el ejercicio que estamos haciendo ¿No es cierto? Ya Este es el ejercicio que estamos haciendo Y vamos a hacer Este es el mail Que le puedo cerrar Aum Y déjame poner Ver el RStudio En este escritorio Perfecto Ahí sí me pueden ver ¿Verdad, chicos? Chicuelos Esta de acá Déjame pasarme acá Para que no nos mueste ¿Ya? Sí Cerremos Ah, no, este de vista previa No, este de aquí Cerremos Porque Lo que necesitamos Cerremos también esta cosa Que nadie nos moleste Chao Y nos damos el RStudio Ya Ahí estamos, ¿verdad? Encargar el estudio ¿Cierto? Entonces Ya sí A ver, una de las cosas Que debes de haber visto ayer ¿Verdad? Es que Ya una vez de que Seleccionaste tu Tu espacio de trabajo O sea Decirle el sitio En el cual está R Los datos a R Pues ya Se va cargando solito Y mismo automáticamente Ahí va Ahí va sucediendo Todo eso De forma automática ¿Sí? ¿En qué parte nos quedamos? Háganme acuerdo chicos ¿En qué parte nos quedamos? Doc, podemos empezar Desde el inicio nuevamente Por favor ¿Desde el inicio nuevamente? Sí, claro Sí, claro A ver Una vez cargado el R Y el RStudio Tenemos que decirle al R Dónde está el espacio de trabajo El Working Directory ¿De acuerdo? El Workspace Entonces lo que hacíamos Es en la consola Íbamos aquí a archivos Escogíamos la carpeta En el cual Queremos que De donde R Vaya leyendo los datos ¿Cierto? Y pues Le poníamos aquí En más Le poníamos el Set as Working Directory Es decir Seleccione esto Como El directorio de trabajo de R ¿Vale? Es lo que hacíamos Y pues Le debes ver así A la A tu R Tienes una carpeta Cualquiera Como quiera que se llame Tu carpeta Y aquí dentro Tienes los dos archivos El ejercicio CPXLSX Y el ejercicio CPCSV ¿No es cierto? Hasta ahí Hasta ahí Creo que Que Hasta ahí Perfecto Listo Ahora Lo que tenemos que hacer Es pasar los datos Que están en formato CSV A hacerle algo conocido Como DataFrame Hacerle algo conocido Como DataFrame Con lo cual Pues Utilizamos el comando ReadTable ¿Verdad? Con lo cual Utilizamos el comando ReadTable Que es el que les estoy poniendo aquí Esto que ven ustedes aquí En DatosCP Es el nombre De la De la variable En el cual yo voy a Almacenar Todos los datos ¿Ok? Entonces Se utiliza El menor que Y el O sea Este de aquí Y la flechita Para decirle En esto En este espacio En esta variable Llamada Datos Vamos a Colocar Los datos Que vengan Desde el archivo O ejercicio CP Punto CSV Con una Que les respete Las cabeceras ¿No es cierto? La separación De las columnas Es un punto y coma Y el punto decimal Que separa los números Es un puntito ¿No? Y le dábamos un enter Ponemos la equipa Y le dábamos un enter Entonces parece que no hace nada O sea Porque le das el enter Y no No sale Nada más Entonces Aquí ya tenemos Nosotros Nuestros datos ¿Cómo sabemos Que tenemos los datos? Escribimos el nombre De la variable ¿Qué se yo? Datos CP Ya Entonces Ahí lo que antes Teníamos en Excel Ahora ya lo tenemos En 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 tabla O sea Ya están Metidos Dentro de R Ya están metidos Ahí nuestros datos Si puse a grabar la clase Sí Si puse a grabar la clase Pues para que lo tengas Bien Hasta ahí ¿Cómo les va? Pensaría que bien O sea Hasta ahí no hay ningún Ningún problema Ya Entonces Lo que tenemos que hacer ahora Ah Ya sé en dónde nos quedamos ayer Estábamos instalando paquetes Recuerden que estábamos Instalando paquetes Para lo cual tienes Esta pestañita aquí Que es Packages Sí Y pues Deben Deben estar dos paquetes Activados El ggplot2 Que Debería estar En la G Aquí está Mira Ggplot2 Y lo que hace es Ponerle un vistito Y ya se carga El ggplot2 Y también necesitamos El Reshape2 Es lo que me decían Ustedes Sí Ayer nos quedamos en eso En instalar esto ¿No? El reshape 2 ¿Dónde está reshape 2? Aquí está Mira Le ponemos El visto En reshape 2 Entonces Entonces Una de las ventajas Que tiene Este programita El R Es que tú le puedes Ir poniendo Estos como Pedazos Así como piezas Del ego Que va sumando Uno con el otro Y esto va adquiriendo Cada vez más Propiedades Más características ¿De acuerdo? Y me parece que Ayer vimos El instalar El instalar Los Estos de aquí O sea Le haces un clic Aquí en install Y buscas En esta ventana Emergente Que sale ¿No es cierto? El nombre del paquete Que quieres instalar Y le puedes instalar Y ya está Y se te cargan aquí Y lo que se hace Para activarles Es Ponerles un vistito Aquí ¿No? Tanto en En ggplot2 Que es el que nos va a ayudar Para hacer los gráficos Y en ¿Cómo es esto? El El otro El reshape ¿Vale? Ya Hasta ahí ¿Cómo estamos? Bien Bien Sí Hasta ahí No hay ningún problema ¿No? Ya Si es que quieres Tener tú guardado El código De tu De tu De lo que vamos Haciendo hoy día Después ya te digo Es tan sencillo Como coger Arrastrar esto Y ponerle En un archivo TXT Y lo guardas En tu directorio De trabajo Aquí en el file Eso ya vamos a hacer ¿De acuerdo? Ya Entonces La primera opción Que nosotros Que tenemos que hacer Es ¿Cómo es esto? Es Fíjate que nuestra tabla Tiene tres columnas La temperatura Y las tres repeticiones Y las tres repeticiones Del CP Que es lo que viene Desde los datos De De nuestro ejercicio ¿Verdad? De la capacidad Que lo edifica Entonces Lo que tenemos que hacer Es ordenar los datos De una forma Diferente Para que Pues Los El R Salga mejor O sea Tú sabes que Para dibujar Datos Hay que dibujar X versus Y ¿Sí? Y cada uno De estos de aquí Es una serie Es una serie Es una serie Es una serie ¿De acuerdo? Entonces Lo que vamos a hacer Es Modificar la tabla Dentro del R Para modificar la tabla Y no los valores Sino Cambiarle De tener tres columnas A tener Una sola columna Una para la temperatura Y otra para el CP Lo que vamos a hacer Es Utilizar la función Melt ¿Sí? Utilizar la función Melt Entonces Tenemos que asignar Esta nueva tabla A otra variable Dentro del R Entonces El dato CP ¿Qué sé yo? Llamémosle Simplemente CP Y escribo CP ¿Sí? Entonces En esta En este CP Voy a asignar Y Yo te digo Escribo ¿Qué es lo que voy a asignar? ¿Sí? Utilizamos La función Melt Que es La que es La que nos ayuda A reorganizar los datos Sin que se pierda Que este dato De aquí Corresponde A la primera Repetición Del CP ¿De acuerdo? Entonces Le decimos ¿De dónde van a salir Los datos Que yo voy a combinar? De lo que yo antes llamé Datos CP ¿De acuerdo? Coma La variable No es cierto Que nos va a Disculpe Perdón Que le moleste ¿Será que puede escribir Un poquito más arriba? Es que bueno No sé si es a todos Pero a mí me sale en la pantalla Su nombre en la parte de abajo Y no me permite ver Las dos últimas líneas Es que no me deja Es que no me deja Es que fíjate O sea No sé cómo escribir Más de arriba Porque No me deja A ver Déjame ver Si es que borrando esto Ahí capaz Eso Mira Ahí Ahí se ve mejor Sí 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 Bastante Gracias Entonces claro Como les decía Voy a A A A A A hacer Melt Ya Recordemos que La variable Independiente En este caso Es la temperatura Siempre se dibujan Estas cosas Es Y Versus X No es cierto La X Es la independiente Y la Y Es la dependiente Entonces Para decirle Que la Temperatura En nuestra tabla No es cierto Es la variable Independiente Lo que se escribe Es ID ID .bars ¿De acuerdo? ID .bars Sí Mira Aquí incluso Lo que me gusta De este RStudio Es que te va dando Las Las Ayudas Cada vez que escribes Una cosa nueva Y de bars Le pones igual Y entre Comillas Le pones la T Que esa es la variable La variable ¿Cómo es esto? Independiente La variable Independiente Todo el resto De variables Van a ser Variables Dependientes Tenemos que decirle Al R Que del dato De los datos CP ¿Cuál es la variable Independiente? Que en nuestra tabla Se llama T Que es lo que le trajimos Desde allá Desde el Excel No Se pone una comita Y le decimos De que A todas las otras ¿No es cierto? Les organice Como si fueran Repeticiones O como si fueran Series ¿De acuerdo? Entonces le pone Variable 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 name Mira Variable name Name Sí Igual Fíjate Mira Name Of the variable Uses To store El nombre De las variables Que son usadas Para guardar Las variables Que son medidas Que en este caso Son las Las dependientes ¿No? Que es el caso Del CP Entonces Variable names Pongámosle Igual ¿No es cierto? ¿Cómo le puedo llamar esto? Series Repeticiones En fin Es igual Pongámosle series ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos Haciendo Fíjate Estamos tomando De los datos CP Decimos que la variable Independiente Es la T ¿Verdad? La que va en X Y todas las otras Pues que las almacene Bajo el nombre Series ¿Sí? Y le damos un enter Parece que no pasa nada ¿No es cierto? Parece que no sucede nada Que no ha cambiado nada Si no simplemente Estamos reorganizando Las tablas Entonces Fíjate la diferencia Voy a escribir Dato CP Para que veas Cómo estaba La tabla inicial ¿No es cierto? La temperatura Y cada uno De los CPs Y ahora voy a escribir CP Que es el último código Que hice con el MED Entonces No sé si caes en cuenta La diferencia De cómo está Reorganizado la tabla ¿No? Aquí está en tres columnas Y aquí pues está Una sola columna Para la variable Independiente Que es la temperatura Y tenemos Una sola columna Para La variable Dependiente Del CP ¿Sí? Y pues fíjate Dentro de estas series Tenemos La repetición uno La repetición dos Y la repetición tres ¿Sí? Si caes en cuenta Lo que hace La función Melt ¿Qué tal? Fácil ¿No? Es simplemente Irse Y no sé Para mí se me hace Sencilla Bueno Estamos ¿No? Vale Entonces Para que no Esto no nos quede abajo Si no voy a volar Otra vez la pantallita Todo el código Yo lo puedo recuperar Aplastando la tecla Hacia arriba Fíjate Al ir repitiendo La tecla Hacia arriba Pues me van saliendo Los Los códigos Que yo he escrito en R Empezando desde el último Tengo la ventana limpia Y pues Empezando desde el último Si yo voy Haciendo flecha arriba Flecha abajo Me repite Me recuerda La última línea De código Que yo tengo ¿Sí? Entonces Ya está chicos Fíjense Esto ya Lo que tenemos que hacer Son las Las ecuaciones de regresión ¿Verdad? Las ecuaciones de regresión De esos datos Hacer una ecuación lineal ¿Cómo es esto? Polinómica Que son las que vamos a ver Con ustedes ¿No? Entonces Fíjate Escribamos la palabra Regresión Lineal Digamos que en esta palabra Regresión lineal Yo voy a almacenar Yo voy a almacenar Pues Las Las La regresión lineal Que voy a hacer Le digo Asignar ¿Vale? De acuerdo Y la función es LM Si tú escribas En regresión lineal Ponga la función LM Abres paréntesis Y Le dices A ver ¿Cuál es el valor Independiente? Y versus X ¿No? Y versus X Y versus X Siempre No te olvides de eso Entonces En Y ¿Qué es lo que teníamos? Lo que le llamamos Value Si tú lo ves Que sale de la tablita anterior Value Que es donde están los datos del CP Le pones El El signo de la N Mayúscula El signo de la N Este como 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 Churito ¿No es cierto? El que va encima de la N Le saca del signo de la N Y le pones Pues La T ¿Sí? Y versus X En Y Está el valor de CP Y en X Está la T Entonces Estamos diciendo Que haga una redirección lineal XY ¿Verdad? Dígame Y que tome los datos Del CP Sí, dígame Antes de que avance No cacho ¿Cómo ponerle ese Ese signo En el teclado? ¿Cómo le hizo? Yo aplasté la tecla Alt Y la letra Ñ Eso ya es uso de la compu Como tal Y le das un Enter ¿Sí? Value T Y ya está Y ya está hecha La regresión lineal Fíjate Solo escribiendo Esta línea de código Ya está hecha La regresión lineal ¿Sí? Si tú quieres ver Sí ¿Ve? Voy a ponerle En el código anterior Es que no No que se copiar No No, no, no No que se ver bien Perdón ¿Qué código anterior? La anterior Es Mel Ajá Es, gracias El Mel es eso Primero se ponen los datos Que yo quiero Que yo quiero Meltear No sé si la palabra es correcta Que yo quiero combinar Mel Pongo los datos Coma Id bar Eso es decir Cuál es la variable Independiente En este caso Es la temperatura Y el nombre Pues que se Que se me guarde Que se llame Series Yo le puse Series Pero le puedes Haber puesto Cualquier otro nombre ¿No? Esto lo vas a ver Tú en la En la En el Este nombre Series Fíjate Lo ves ya Cuando se hace Y le pones el CP Fíjate ¿Sí? No sé si repito Aquí el código Para que le veas Ya Mira De lo que teníamos Las tablas así Separadas Estamos diciendo De ese De esa base De datos De ese Data frame La variable La variable Independiente Es la T Fíjate Cómo te va Repitiendo Aquí la T T T T T T T T Todas son las T Y todas Con 300 Con 200 500 Y después Empieza 300 Y Póngale Esas variables En las cuales Se almacena El valor Con el valor Series Entonces Como yo ejecuté Este código Series Es por eso Que en el Data frame Aparece aquí Que las series Y tienen estos valores Y aquí están Las repeticiones ¿Sí? Déjame ver Si es que Eres observador Mira la diferencia De las tablas Esto ya les dice Ya les dice Ver antes ¿No? Esta es la tabla Ejecutada El Melt Y esta es la tabla No ejecutada El Melt ¿Sí? Ahí lo tienes Y para la regresión Ya te digo Escribe regresión lineal O X Y Lo que tú quieras Porque es una variable Y le pones LM Que es el valor El comando Para regresión lineal Y le dices El valor Value Que es el valor De CP Fíjate Por eso le puse Value Porque este corresponde Con este valor De la columna El churito Y la T Significa regresión lineal Y en función de X Y en función de X ¿Sí? Y de donde quiero Que saque los datos De CP Eso es lo que estoy haciendo Nada más Y ya el modelo Ya está listo Fíjate Ya con eso El modelo Está listito Está Pues perfecto Ya tienes Una regresión lineal Ahí Sin ningún problema ¿Quieres ver Que tan buena Es la regresión lineal? Se escribe Algo llamado Summary Summary ¿No es cierto? Y adentro se le pone El nombre de la regresión Regresión lineal Lineal Que es el objeto Que yo tengo Y le doy un enter Y ya te da Los Los coeficientes ¿Sí? Le doy un enter Y ya te da El coeficiente Te recuerda La fórmula Que tú utilizaste De donde sacaste Los datos ¿Sí? Y aquí están Los valores Fíjate El término independiente Y aquí tienes El coeficiente De T Y el El error cuadrático Está acá abajo 09987 Que es el R cuadrado De la De la De la cosa esta ¿No? De la De la regresión lineal ¿Sí? Eh Y ya está Por ejemplo Como se hace una regresión Cuadrática Pongámosle Regresión Polinómica No pongámosle Regresión 2 Ya Para decir Regresión cuadrada Asígneme aquí Le hago correr La función LM ¿Sí? Entonces la diferencia Entre la Entre la cuadrática Y la LM Es el El La fórmula Que se utiliza ¿No es cierto? Entonces Le digo que el CP El value ¿Verdad? Es una función Le pongo a través El churito ¿Sí? Escribo la palabra Poli Es una función Polinómica ¿Sí? ¿De qué? De la temperatura T Elevada al cuadrado Y le digo De que me respete Las columnas Rho Igual True True Y pues Y que los datas Me los tome Me los tome Del CP Enter Ya tenemos Una regresión Cuadrática Si quiero saber Yo Por ejemplo Le hago un summary Un summary De regresión 2 Ya tienes ahí Los coeficientes De la regresión Cuadrática Mira aquí están El A, B y el C Todo en función De T ¿No? CP Aquí estoy diciendo CP Es un polinomio En grado 2 Del T Y aquí están Con los datos Y aquí está Tienes un R cuadrado De fíjate 9 0.49 Y ya lo tienes Súper fácil A mí me parece Súper fácil Hay que dibujar esto Tú dices Qué chévere Sería profe De poder dibujar Estos valores Para verle Que me quede bonito Que me quede bonito El El ¿Cómo es esto? El La regresión Para eso es lo que Vamos a utilizar El ggplot Pero cuénteme Yo lo voy a hacer Una regresión cuadrática Si quiere una regresión Cúbica Es muy sencillo Fíjate Le das a la última En lugar del 2 Si no que nos almacene En 3 Regresión cúbica Y en lugar de este de acá Le pones un número 3 Aquí Que es el polinomio al cubo Le das un enter Summary Y le busca del summary De la regresión 3 Y ahí tienes ¿No? La regresión La regresión cúbica Del polinomio Es facilito esto La verdad O sea Ya he escrito una Y ya después cambias todas ¿Sí? Incluso en esta misma No sé si funciona Vamos a leer Regresión Eh Lineal Y el polinomio Aquí le elevo la 1 Debería dar lo mismo Enter Y le pones el summary De la regresión 1 Y ya pues tienes la lineal Mira Ahí tienes ¿Sí? Un polinomio Con el exponente 1 ¿De acuerdo? O sea, ya te digo Solo la primera línea Es la que se escribe Largo y tanta cosa Pero de ahí solo cambias Este coeficiente de aquí Este número 2 de aquí Y bueno Te puedes cambiar el nombre Si escribes acá Pues ya tienes ahí Todos los Todos los 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 coeficientes de la regresión ¿No? 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 Demasiado silencio ¿Qué pasó? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Mal, profe ¿Qué pasó? Mal, profe Ya, ya, ya Como que se adelanta Un poquito más rápido Y entra Porque no se me instalaron Ahí los programas Y no me acordaba Los nombres Ajá Y R está medio O sea, estaba medio raro Porque hasta que se cargue El instalador del programa Adicional Sí se me demoró un poco Y luego regresé a ver Y ya estaba muy abajo Y no casi Ya no alcanzé Ya me tocó ver el video ¿Qué video? No, pero puedo repetir O sea, es que ya Prácticamente esto está listo Ay Si quieren que les repita algo Es que igual hasta ahorita Se me está cargando Recién los paquetes adicionales Para instalar Y no me sale ni la lista Y ahí se me quedó O sea, no se carga el Gigi Plot Y no se carga el Reshape Ajá, eso mismo Chuta, ahí sí está triste Ahí sí está tristongo Pues, o sea No sé si es que hay más Inge, ¿podría subirle el código Un poquito más arriba Por favor ¿Cuál este? ¿El del polinomio cuadrado? ¿Cuál? Un poquito más arriba Donde decía Regresión lineal L en value Ahí, ahí un ratito Inge, por favor No copiarán lo que está en negro Lo que deberían copiar Es lo que está en azul Ajá Tofe, una pregunta Sí Para Bueno, ese código De la regresión lineal No sirve con otro No sé No con otro churito O sea, otra cosa Que no sea el churito Que no No me sale ese churito En mi teclado Con lo que usted dijo Ah, no No, no, no No, no, no Ahí sí que no Este de aquí Lo siento Value Churito T Sí Dices que podría cambiar El churito Por alguna otra cosa No Eso sí que no Ahí tienes que ver Cómo funciona tu teclado Mi estimado amigo Eso ya es manejo De la compu pues Ya estoy buscando Alex Dime Aplasta al Más 126 Ahí te sale el churito Acierto Gracias amigo De nada Inge Disculpe ¿Por qué poníamos siempre Luego de cada regresión Que hacíamos el sumari? Para ver lo que estás haciendo Sumari es para ver Qué valores te da Pues de los coeficientes Y qué coeficiente Estándar de error tienes Y tengo que hacer Necesariamente de O sea, luego de cada regresión O puedo hacer al final De todas Puedes hacer al final De todas Claro Yo lo hice por ejemplo Es decir Corría el modelo De regresión Y después ponía El summary Para ver Qué me daba Ese modelo De regresión Pero puedo hacerlo Después de todas Claro Ya, gracias Profe ¿Podría explicar Lo de la regresión Polinómica De tamaño 2 Cuadrática? Sí Lo único que cambia Entre la regresión Y cómo es esto Lineal Que es poner el valor De la variable Dependiente Y ¿No es cierto? Que es la dependiente En función de X Que es la independiente ¿Sí? Lo único que cambia Es la manera En que escribes La fórmula ¿Sí? ¿Cómo escribes La fórmula Para un polinomio Cuadrado? Tienes que decirle Que la independiente Que la dependiente Es decir El CP En este caso Churito Y viene la función Poli ¿Sí? Si ves que Es la O sea CP Churito Poli Le estás diciendo Que el CP Es Una función Polinómica ¿De qué? Abres el paréntesis T Este T Es la variable La etiqueta De la variable Independiente Que esté En tu Data frame Coma Un número Que indique El exponente Del polinomio Y esto El row True Significa Pues De que Respeten Las columnas ¿No? O sea De que El row O sea De que Lea Todas las Columnas Que están En tu Data frame Es decir Que no se salte Ningún dato O sea Que no te excluya Ningún dato ¿Sí? Aquí también Puede haber La opción De ponerle Un false Pero es mejor Ponerle el true Porque así Te lee Todos los datos Que están En la columna ¿Vale? Y le pones Una coma Porque fíjate Poli está encerrado Entre paréntesis Le pones la coma Y le pones Data De donde te va A leer los datos De el CP O sea De esa matriz De datos Melteada Que tenemos Y ya está Si quieres hacer La cúbica Es exactamente La misma fórmula CP Es una función Polinómica De la temperatura Elevada al cubo Y ya tiene La función Y si Y si le quieres Hacer con esa misma Fórmula El lineal En vez del 2 Le pones el 1 Y ya tienes Estas son las regresiones Lineales Y polinómicas Que es lo que te podría servir A ti En tu En tu vida estudiantil Hasta el momento ¿No? Lo que es bonito De esto Es La potencia De los gráficos Chicos Por ejemplo Recuerda que teníamos Este Datos SP ¿Verdad? ¿Sí? Fíjate que teníamos Datos SP Que tenemos Las tres Las tres Columnas Ahí ¿No es cierto? Las tres Columnas Ahí Pues Sería interesante Pues Verles dibujados A los datos En un gráfico Para que nos quede Nos quede bonito Nos quede chévere Poder presentar bonito El informe De laboratorio Y ese tipo De cosas ¿No? Entonces Se utiliza La función Del Gigiplot Fíjate Voy a volarme Esto de aquí ¿Sí? Entonces Se escribe así Gigiplot Es decir El dato ¿No es cierto? O sea El Gigiplot Es llamar a la función Llamar a la función Para dibujar Entonces Se le pone Primero los datos Cp O sea Dibújeme los datos Cp ¿Sí? Coma Hay una función En el Gigiplot Que se llama Aese Aes Que es de la estética O sea Con qué Con qué Cómo es esto En Orden de las variables Sería así O sea La estética Es con qué Con qué orden De las variables Y aquí En el RStudio Ya te sale Fíjate La La Cómo debes escribir Le puse Aes Y cómo debes escribir Qué es lo que va en X En X va La temperatura T Qué es lo que va en Y Separado con una coma Que ahí me dice la ayuda ¿No es cierto? En Y tenía algo llamado Value Value ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es lo que le estoy diciendo Ahí al Alero Por favor Tome los datos De Cp Hágame un gráfico Gigiplot Gigiplot Hágame un gráfico En cual Los datos están En mi matriz Cp Y le estoy diciendo Verás que la variable Que va en las X Es la T Que es la variable Independiente ¿Y qué es lo que va en la Y? El Cp Que es la variable Dependiente Ya Luego Tiene Lo bonito de esta función Gigiplot Es que puedes ir Sumando cosas Entonces Por ejemplo Tengo que decirle A ver Quiero que me dibujes Los puntos ¿No es cierto? Quiero que me dibujes Los puntos O sea que de cada uno De los datos experimentales Que me dibujes Los puntos Entonces le escribes JOM RAYABAJAPOINTS Mira Esto es lo que me gusta ¿No? Que ya El RStudio Apenas vas escribiendo Ya te saca una lista De posibles cosas Que te pueden ayudar Para abreviarte Entonces Y aquí te está diciendo Entre Entre llaves A qué paquete Pertenece esta función El paquete Gigiplot Es el que tiene La función Geometric point Ya Entonces En el Geometric point Quiero decir Que A es Que es esta función Que es muy general ¿No es cierto? Le ponga un color Le ponga un color A lo que yo llamé Series Me parece que les llamé ¿No es cierto? Le pongo un color A las series ¿Sí? Y adivinente Fíjate Nos vamos aquí A platos Y mira Aquí están Las gráficas ¿No es cierto? Aquí están Las tres repeticiones CP1 CP2 CP3 Bueno Casi todas Son idénticas ¿No? Fíjate O sea Casi todas Son los mismos valores Y aquí tienes De acto gráfico Que ya está hecho Que es El digitito ¿Sí? Cosas que me gustan De esto Por ejemplo Dices No, yo no quiero puntos Porque yo quisiera Mejor que me ponga líneas Repito el código Y en lugar de colocar Geometric Point Le pongo En vez de la palabra Point Le pongo Lines Que me dibuje líneas ¿No es cierto? Y le doy un Enter ¿Qué pasó? Ah, no es Lines Es Lines Geometric Line Geometric Line Dine Sin la S ¿Sí? Porque ahí me dice Que no puede encontrar La función Geometric Lines Claro Es que es Sin la S Enter Y mira Te hace el gráfico Así Ya lo tienes Y ya lo tienes ahí Cheveruco No sé cómo decirlo O sea, ya lo tienes ahí Ahí pues Aquí están las tres líneas Una roja Una verde Y una Y una Azul Que son las tres repeticiones Que tenemos ahí En la En la En el gráfico ¿No? Que eso es lo que hace El GG Plot O sea, le vas sumando cosas Y te va dibujando Son unos gráficos Súper chéveres Que te saca Que te saca el R Incluso para tu clase De estadística Recuerdas que pusimos Regresión Regresión 1 Regresión 2 Regresión 3 Fíjate si pones La función Plot Solo escribes Plot Y le pones Regresión 2 Por ejemplo O sea, te dice Dibújeme todos los datos Que salieron de la regresión 2 Te das un Enter ¿Sí? Y pues te sale aquí Dice Dele un Enter Para ver el siguiente gráfico Pa Tenga Entonces Ver Estos de aquí Estás dibujando Los residuales Ver los Los valores residuales Y los fiteados ¿Sí? Valores FIT Son los valores ajustados Con tu curva Y los residuales Es lo que sobra ¿No es cierto? Fíjate que no tienes Mucha diferencia aquí Le das otro Enter Y nos dibuja Los valores Están de residuales Versus El normal QQ Que esto no me acuerdo Que era en estadística Esto en estadística Se ve súper claro Le das otro Enter Y te dibuja La escala Versus La raíz cuadrada De los residuales Estandarizados Le das otro Enter Más Y ya Esto Ya te digo Esto es de estadística Pura Que dices Chuta ¿Qué es lo que tengo Por aquí? Aquí los estadísticos Ven la calidad De los ajustes Y así Puedes repetir Con la regresión 3 Y pues tienes Varios Varios gráficos ¿No? Mira Está bastante buena Esta regresión Esto ya te digo Son datos Que R Es pensado Inicialmente Para estadística Entonces Tiene una cantidad De funciones estadísticas Que es tremendo Chicos Que uno O sea Yo me quedo loco Yo sigo descubriendo Cosas aquí Y Puff Es Una locura También hay una función Que se llama Offline Offline Y pongámosle La regresión lineal Regresión lineal La que pusimos antes Y No me acuerdo Que hacía Offline A ver Ay 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 Me acordé Se necesita Este Este código Primero Del plot Si Mira Ahí están Los Aquí está El CP Versus T De las 3 Repeticiones Pero sin los colores Y luego Ya viene El offline Y ya te pone Aquí en este gráfico La regresión lineal Fíjate O sea Es otra forma De hacer Lo mismo Que hace El ggplot Solo que este De aquí R es un código Bastante viejo Chicos Entonces Por eso Que este No sale tan bonito Con colores Y tanta cosa En cambio Si le repites El ggplot Por ejemplo El De la Geometric Point Este Es un gráfico Más elegante Más elegante Ves tus Puntitos De colores Es súper chévere La verdad Bien ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De cómo hacer Una regresión lineal Cuadrática O cúbica En el R? Es más Sobre el código ¿Qué significaba Rao Igual a true? Ah Aquí Mira Sí Puede ser En el de primero O este Esto significa Que te tome Todos los valores De la columna De la columna Para que Hacé la regresión Que no te omita Ningún valor Sino que te tome Todos los valores O sea Si pongo false Y se va a omitar Algunos valores Y tengo que especificar ¿O qué pasa ahí? Ajá Si es que le pones False ¿Cómo es esto? No te toman Los valores Que están vacíos Por ejemplo O que se salen Fuera de la nube De puntos Fíjate Ah Es otra cosa Que me gusta Mucho del R Tú dices ¿Qué significa Esta función? ¿No es cierto? Porque ahorita El profe te está diciendo Que utilices La función LM Para hacer Una regresión lineal Y el profe Te está diciendo Cómo poner La fórmula Y etcétera ¿Verdad? Pero si tú Estás solo Estás trabajando En casa Y dices Oye ¿Qué significa Esta función LM? R tiene algo La función Llamada Help Le pones Escribes help Y entre paréntesis La función Que quieres Que te ayude Y le pones En este caso La LM ¿No? Y le das un enter ¿Sí? Entonces fíjate Te sale aquí La descripción Que te dice Mira El fitting linear models Que es la función LM ¿De acuerdo? Aquí te dice Cómo es lo que debes usar Qué es lo que debes poner Primero La fórmula El data Los pesos La acción Todo esto tiene ¿No? Y pues Vamos a buscarle Eso de El True Entonces aquí te dan Detalles ¿No es cierto? ¿Qué pasaría Si le pusimos False? Está en inglés Todo ¿No? Déjame ver Siempre al final Te ponen un ejemplo Sí Déjame ver Es extraño El polinómico ¿No es cierto? Aquí está Fórmula Mira Vea la fórmula Para más detalles Eso Aquí la tenemos Y esta es la forma En cómo puedes poner Las fórmulas Dentro Pero déjame ver Value Formula Which contain La LM Model frame La otra No Y Puedes regresar atrás Debe estar en la misma Aquí debe estar La explicación Data Subset Pesos Acciones Método ¿Sí? Model matrix Default Subset Puf Es el cabezo De la fórmula ¿Sí? Aquí el fórmula debe estar Hay que buscarle aquí No le encuentro Mira aquí está Lo que preguntaba El compañero El operador Churito ¿No es cierto? Es el operador Básico Para la La escritura De estos modelos No puedes evitar El churito Pero el Raw Igual True Esto Pongámosle Help Row Help Veamos si es que nos da Exactamente Help Row Mira Row class Formal class No Esto de aquí Debe ser Help Bro Sí Pero yo Lo que recuerdo Es esto Que al ponerle True Te leía Todos los datos No sé ¿Qué pasa Si le ponemos False? Eso también Me gusta mucho Del R Que tú dices A ver ¿Qué pasa Si le pongo False? Veamos Que sale Bueno En este caso Como no Falta Como no No nos falta Ningún dato No va a haber Ningún problema Regresión 3 Ay Es que me vino El summary Te puse Muchas M's ¿Ya? Sí No hay mayor Cambio Es más ¿Qué pasa Si no le ponemos? Veamos Ya Single Row Enter Repitamos El código En summary 3 Esto Comparemos valores 54 25 Sí Fíjate Que ni siquiera Hace falta 43 13 52 Menos 0 77 0 99 0 87 Sí Fíjate Que ya está O sea Eso del Row No sé No sé No sé Por qué Lo ponía Fíjate Qué cosa Más Y ya Lo pones Así Sencillo Valor Polinomio 3 Y el Data Rental Veo que no Hay ningún Cambio Y por ejemplo En ese mismo código De regresión 3 Luego De T 3 Cierro Paréntesis Hay un espacio Aquí no importan Los espacios Creo que no Déjame hacer La prueba Sí Fíjate Aquí Aquí le voy a quitar El espacio Del poli Le voy a quitar Este espacio De aquí Y le voy a quitar Este espacio De acá Todos los espacios Enter No pasó nada Fíjate Summary De la reducción 3 Y sí No No hay ningún Problema Puedes ponerlo No sin espacios Que ahí Ahí lo tienes Ya Gracias Ya Entonces yo te digo Tú dirás No, pero chuta Qué pereza Esto Más rápido Hago en el Excel Sí, o sea Para ciertas cosas Las regresiones Del Excel Son como más Entre comillas Rápidas Pero la información Que tú puedes sacar De eso Puf No tienes ni idea Es increíble Por ejemplo Si tú le pones aquí Regresión Regresión 3 ¿No es cierto? Que es la que tenías Si le das un Enter Sí Mira Te da los coeficientes Las fórmulas Pero el rato Que le pones El Summary Pues Te da mucha más Información ¿No? Te da mucha más Regresión cuadrática Estos valores De aquí Por ejemplo El profesor De estadística O la profesora De estadística Te podrá explicar Mucho mejor Cómo se ve Esto Del valor estándar Aquí está haciendo Aquí está haciendo Una prueba T Por ejemplo De los valores Esto La significancia El error residual Estándar Tienes 15 grados De libertad Aquí O sea Esto de aquí Esta información Que te da El r Es mucho más Que la información Que te da El Excel Por ejemplo Entonces Aquí ya te digo Es el profesor de estadística El que El que tiene la palabra Y es lo que te digo Aquí tú pones plot Y le pones regresión Y estos gráficos De aquí Que van saliendo Fíjate Esto de aquí Por ejemplo El profesor de estadística Lo entiende ¿Qué son estos puntitos Que están acá? Y dices Oh, qué interesante Le pones aquí Otro valor Y dice Oh, mira Esto de aquí El profesor de estadística Te explica esto Con más detalle Mira Ah, qué bien Qué excelente Qué genial, ¿no? Mira Esto es por ejemplo El Cook Distance No tengo yo No recuerdo ahora No tengo mucha idea Qué es esto, ¿no? Y estoy dibujando Residuos estandarizados Versus Leverage Que sería de De Traducir A ver qué significa Y aquí tienes Residuos versus Leverage Esta información Por ejemplo Del Excel No sacas No sacas Te lo digo Pero es que te lo digo De memoria Y lo chévere Es que esto ya Aquí le puedes poner Exportar Y le pones grabar Como imagen ¿No es cierto? Y ya lo tienes Para tus informes Para tus Para tus Tus tareas Y tus cosas Sí Entonces la información Que sale de esto Es mucho más potente Que la información Que sale De 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 otras De otros Programas ¿No? Y esto también Resuelve Ecuaciones diferenciales Ordinarias Que es lo que les estoy Enseñando a los chicos De octavo Cómo resolver Ecuaciones diferenciales Con el F Y después Y el diseño De reactores Y tanta cosa Muy bien chicos Ya está O sea Fíjate Me voy a quedar Con esta Ecuación polinómica ¿No es cierto? Fíjate Aquí están los residuos O sea Los valores Y quiero compararle Con Ya el valor De la respuesta Que nos da Que nos da El libro De Doran De Doran De Heimenblad Para que vean ¿No? Fíjate Esto lo pongo Aquí O caramba ¿Qué hice? No sé Algo hice mal Que no debía Ay caramba ¿Dónde está R? R Ya ¿Y dónde está El valor De Heimenblad? Ay pero está Como Hoy mi computadora Está realmente Está tontuela Esta máquina Hoy Ya Entonces Esto de aquí Le voy a poner En la Derecha Y acá voy a poner El R Entonces Lo que quiero Es comparar Fíjate Aquí están los valores Que me da El R Del estimado Y me voy Al Al Heimenblad Y aquí están Las respuestas Del ejercicio ¿No? Mira Dice que SP es 25.47 Aquí tienes 2.54 Por 10 a la 1 Que es 25.44 Te dice que es 4.367 Por 10 a la menos 2 4.371 Elevado a la menos 2 Ya Y el otro Te dice que es 1.44 Por 10 a la menos 5 T cuadrado Y aquí tienes 1.439 Por 10 a la menos 5 T cuadrado Este es el T2 ¿No? Y ya está O sea Se ve de que Se ve de que funciona ¿No? O sea Me parece Me parece genial Esto de aquí Ah Otra cosa que les quería enseñar Que me parece fabuloso Del Del R Es Es Puedes hacer la regresión En el otro sentido Es decir Fíjate Te voy a repetir La Te voy a repetir ¿No es cierto? La El código de la regresión Aquí ¿Sí? Entonces Ahora yo quiero hacer La regresión ¿Sí? En el cual T Sea la variable Y el CP Este elevado El Q Valú ¿Sí? Mira Dato CP Y ahora le pongo El summary De la regresión 3 Fíjate Summary De la regresión 3 Ajá Y le das un enter Y ya son otros Coeficientes ¿No? Porque ahora estás Haciendo Que CP Sea la variable Independiente Y la otra Es la variable Independiente Solo cambiando Una posición En el código Si tú caes en cuenta ¿No? Estoy diciendo De que la temperatura Es un valor Es una función Polinómica Del CP Entonces Es como si yo pusiera T es igual CP Más CP a la 1 Más CP a la 2 Más CP a la 3 Lo único que hice Es cambiarle la posición De las variables ¿Sí? Ajá Y es otro modelo ¿No? Lo que en el Excel Tendría es que Darle la vuelta A los ejes Cambiarle Y tanta cosa ¿No? Pero bueno A mí me parece Esto genial Porque te digo Solo cambio Una posición Aquí en las variables En el código Y aquí le pongo Y aquí le pongo La T Y ya pues esto Ya me da Otra ecuación De regresión Totalmente distinta Si Si yo escribo En verdad Fíjate que Estos dos ejercicios Les dice Sobre regresión Entre regresión Tres Pues ya se machaca Uno encima Del otro ¿No? O sea Ya No volvemos Del otro Pero bueno Ya Listo chicos Me despido Que tengan Una buena tarde Preguntas Mañana tenemos Prueba ¿No? Cálculos básicos Dos lección Catorce Si Mañana tenemos Prueba Otra vez Me han de preguntar Profe Hay que ver la prueba Todo menos esto De los cambios De entalpía Que recién Lo estamos empezando Bien Adiós No hay preguntas ¿No? Uy Ya me dejaron Hasta Gracias Hasta mañana Adiós Adiós Que les vaya bonito ¿No?